El hogar de ancianos Santa María del barrio San Roque González nuevamente no recibe visitas ante el brote de contagio de COVID-19 en la región. De momento estamos bastante bien. ¿Qué tal está en materia de los abuelitos, cómo están, ya están recibiendo? Hay un abuelito en el que está un poquito delicado, todavía no sabemos el qué, ¿verdad? Pero está un poco en el estómago, un poco del corazón, ¿verdad? Pero ahí la tenemos. Bueno, ¿cuántos actualmente hay en el hogar? 26. ¿Se quedó con eso? Sí, 25 tenemos, pero otro así un poco de paso que está. Entonces tenemos 26 actualmente. Bueno, ¿están recibiendo visitas ellos actualmente? No, no. Desde el día 3 de enero, otra vez un comunicado desde adulto mayor que no podíamos tener visitas. Que ha habido otra vez unos brotes y entonces teníamos que evitar y buscar formas de que no haya visitas. Bueno, sabemos de que el hogar siempre recibe ayuda, reciben aporte. No hace mucho se hizo el tema de la rifa también, ¿qué tal? Sí, sí. Y bastante bien, dentro de lo que hay la posibilidad, ¿verdad? De ayudarnos menos que otros años, pero que siempre salimos un poco ahí. Aporten el sentido así en la ayuda, ¿verdad? Luego en la parte de alimento, de artículo de limpieza, es un continuo, necesidades, ¿verdad? ¿Actualmente qué es lo que está necesitado? ¿Artículos de limpieza? Artículos de limpieza, leche, guante, alcohol, todo eso que... Pañal para adultos. Pero más que esto es los guantes y alcohol, y eso, ¿verdad? Hay artículos de limpieza que son muy necesarias también, sí. Bueno, ¿y tema de las alimentaciones también? Gracias a Dios estamos llevando bien en ese sentido. Siempre, un continuo de ayuda. Sí, sí, sí. ¿Y la gente que quieran ayudar, se pueden acercar ahí, ¿verdad? Ahí estamos, sí. Ahí estamos siempre las hermanas y le podemos atender. No obstante, el hogar de ancianos sigue recibiendo ayuda. Inseguida a la ciudadanía a poder acercar hasta el hogar. Artículos de limpieza es lo que más necesitan actualmente los abuelos de este hogar.